El Colegio Oficial de Médicos de Cádiz ha vuelto a realizar un llamamiento a la población para no celebrar ni acudir a ningún tipo de convocatoria de concentración o manifestación. Insisten en que en el actual escenario epidemiológico contribuye a incrementar el riesgo de incidencia de la pandemia, pudiendo derivar en un repunte de los contagios. Apelan también a la responsabilidad de las autoridades y colectivos sociales para impedir y no promover este tipo de movilizaciones. Apelamos a la responsabilidad de autoridades y colectivos sociales para impedir y no promover este tipo de concentraciones, de manera que sea a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales desde la que se fomente una difusión y un seguimiento masivos y con ello un espacio de encuentro seguro. Estamos lejos aún de poder permitirnos una relajación de las medidas de prevención, Los profesionales de la medicina han recordado el ejemplo de responsabilidad ofrecido por los gaditanos estos carnavales.